Muy buenas gente de este equipo y pues con otro vídeo de World of Warcraft Y en este caso, en esta vez, en esta ocasión, vamos a explicar Bueno, vamos a explicar, vas a veros, según yo estoy entendiendo cómo funciona esto Voy a explicar cómo funciona la sede de clase Y aparte de la sede de clase, voy a explicar también cómo funciona la APK del móvil Que también tenemos ahora Blizzard, es muy fantástico y muy espléndido Que nos ha sacado una APK para el smartphone, para el móvil En la cual podemos nosotros gestionar todos los recursos, todas nuestras tropas Todo desde el móvil, por si no estamos en casa Podemos poner a la gente a que haga misiones Podemos hacer, recoger las recompensas Podemos hacer prácticamente muchas cosas Aparte de ver las misiones del mundo y muchas más cositas Que las vamos a seguir viendo en este vídeo, chicos Pero en un principio, vamos a ver la sede de clase Que yo en mi caso, todas las sedes no son iguales Si veis este vídeo, pues vais a ver la sede de clase del sacerdote Pero, aunque todas las sedes no sean iguales, sean diferentes Esta sede, todas traen lo mismo O sea, todas tienen lo mismo Tienen todos los instructores, tienen para mejorar el artefacto Tienen para poner, hacer las misiones a las tropas Y tienen de todo, ¿vale? Tienen todas lo mismo, lo que pasa es que cambian la apariencia Pues bueno, vamos a entrar aquí, que sería la sede de clase de los sacerdotes Y vamos a ver qué nos encontramos, chicos Al principio, esto para mí ha sido muy lioso Muy lioso, bastante, porque no me enteraba prácticamente de nada, chicos No me enteraba de nada, de nada, de nada Me ha costado unos pocos días enterarme de algo Y os quiero mostrar, más o menos, mis conocimientos Si alguien tiene algo nuevo o algo diferente Que yo no haya dicho o eso Que me lo diga, se lo agradecería muchísimo Bueno, vamos a empezar Una vez que entramos en la sede de clase Lo que es la ventana del wow se nos cambia, ¿vale? Al ritmo de la izquierda tenemos los recursos que tenemos de la sede ¿Qué son los recursos de la sede, chicos? Los recursos de la sede es como la moneda Que nosotros tenemos para mandar a nuestras tropas a hacer cosas Para mejorar nuestra sede Para hacer todas las cosas Y esto sería el oro, por así decirlo Que nosotros utilizamos para hacer las gestiones Y las cosas que hagamos dentro de la sede Después Aquí arriba a la derecha Tenemos los grupos de tropas que nosotros tenemos ¿Vale? Esto sería la gente que tenemos disponibles Y aquí tenemos el mapa Bueno Ahora vamos a entrar Entramos en la sede de clase En este caso En el sacerdote Esto sería el tablón de mando Que en todas las clases Tiene que haber un tablón de mando Lo que pasa es que a otras clases No sé cómo estarán estructurados Y no sé cómo estarán Pero en todas las sede Tiene que haber lo mismo que hay en esta O sea que esta es de diferente forma Porque hay de sacerdotes Bueno Si pinchamos en el tablón de mando Aquí ahora mismo tengo dos misiones completadas Que son las que antes mandé a las birros O sea, a las birros, digo yo Los que tengo de ayudantes A completar una misión Ahora he completado una Esto mismo, chicos Podemos hacerlo desde el móvil ¿Vale? Ahora cojo la recompensa Y me han dado una insignia birku Que esto me da Otorga 170 puntos de poder artefacto Que son esta barrita de aquí abajo ¿Para qué nos sirve el poder artefacto, chicos? El poder artefacto nos sirve Para mejorar nuestra arma Nuestra arma legendaria que tenemos La mejoramos a través de poder artefacto Cuanto más nivel vaya teniendo el arma Más poder artefacto nos va a pedir O sea, esto me da 170 puntos Que es una mierda prácticamente Pero bueno No he hecho tampoco nada Lo han hecho, o sea Lo han hecho mis Mis tropas No lo he hecho yo Vale, esta misión también está completada Y aquí cojo Y me dan otro tomo Que me da 150 puntos de poder artefacto Bueno, seguimos, chicos Esto sería por aquí Y ahora se me quedan disponibles 5 Aquí arriba Aparece las misiones que tenemos disponibles Tenemos 5 Incluso tengo 0 Porque no he hecho ninguna Por ejemplo Esta Es 110 110 Todavía yo no tengo Esto sería mi Para escoger a los A mis tropas ¿Vale? Tengo 4 campeones Y de tropas Tengo pues 5 De tropas normales Que son como ayudantes ¿Vale? Ahora ¿Qué tenemos que ver, chicos? Pues aquí Mira, aquí Lo primero que tenemos que ver Es saber Qué campeones tenemos Y qué habilidades Tienen nuestros campeones Por ejemplo Este que tengo yo aquí Que es Kalia Si yo le clico aquí abajo Me aparece que Kalia Tiene la habilidad de disciplina O sea, el escudo Y la nueva sagrada Si me voy a la suma Sacerbrotiza Le doy Y tiene sagrado Y salto de fe O sea, tiene esto Que creo que es Bueno El icono De las alitas De Sacerjoli Pero bueno Ahora Si me voy a Yaila Tiene también Lo mismo Y aparte tiene silencio Y si me voy a Zabra Pues tiene Una maldición Y tiene silencio ¿Vale, chicos? Y las tropas Pues tienen solamente Esta habilidad Porque las tropas No sé si se le podrán poner Más de una habilidad A las tropas O si se mejora No lo sé Yo sé que los campeones Van subiendo de nivel Pero las tropas Creo que no, chicos Sino que le suben Los corazoncitos Pero lo que es el nivel Solamente creo que le suben A los campeones Te la tengo 103 A 108 103, 103, 103 ¿Vale? Entonces A estos Creo que no Que no se sube de nivel Estos son como un ayudante Pues bueno ¿Qué vamos a ver? Mira En esta misión Esta misión Lo primero que tenemos que ver Chicos Es que Mire Este dragón El Kaos Pide que Tiene que ser contrarrestado Y tiene que tener Un hechizo de sombra Entonces Para que esta misión Me aumente la probabilidad Yo aquí tengo que ponerle Un campeón Que Cuyos hechizos Tenga la facultad sombra Como por ejemplo Este Porque este Si se lo pongo No me va a hacer nada No me va a subir nada Pero ¿Qué pasaría aquí, chicos? En esta misión Esta misión No puedo yo mostrarla Todavía ¿Por qué? Porque mis tropas Mis campeones Son nivel 103 109 Y esta misión Te pide Que el nivel Tiene que ser mínimo 810 Sería el nivel ideal Entonces Vamos a mirar Otra misión Para explicar esto Porque esta Aún no puedo hacerla Hasta que mis tropas No suban de nivel No puedo hacerla ¿Cómo suben las tropas De nivel? Pues muy fácil, chicos O Poniéndolas aquí Que sería Un aliado de combate Esto quiere decir Que nosotros Si cogemos Por ejemplo Este Nos lo ponemos De aliado de combate Pues este Esta tropa Va a venir con nosotros Siempre que estemos En En esto En las misiones Que tenemos nuevas En la isla abrupta Siempre que estemos En la isla abrupta Esta tropa Nos va a facultar Este tipo de hechizo Pues nada, chicos Así Siguiendonos todo el rato Esta tropa Va a subir de nivel Y el coste Que tiene Para asignarla Por eso Antes dije Que era muy importante Los recursos El coste Sería de 50 recursos Chicos Bueno Vamos a quitarla Si grita con el clic derecho Vamos a quitarla Y esto sería todo Aquí en el tema De poner A lo que es Las tropas O sea Los campeones Que tenemos que Fiarnos bien En el tema este Porque si El campeón no tiene esto Por ejemplo Ahora vamos a probar Este campeón Bueno Este no puede ser Porque tiene ese grado Vamos a probar Este campeón Que no tiene Ninguno de estos atributos Y si lo ponemos El porcentaje Es mínimo Es ínfimo Es menor Incluso Esta campeona Esta tiene No sé Esta misma Disciplina Y no va a sagrada Bueno Esta tiene no va a sagrada Tiene la segunda Entonces Esta Nos tiene que cumplir Esta Pero claro chicos Tenemos que fijarnos En este En este jefe Este jefe Sería el que nos da El porcentaje ¿Vale? El porcentaje Siempre sería del primero Del que está en el cuadrito Con las flechitas Ponemos a esa campeona Ponemos esta Y Y la llenamos Casi Casi por completo No obstante Este campeón Es 103 Es de menor nivel Que la misión Y por eso Nos sube tampoco El porcentaje Si fuera De más nivel Si fuera un 108 Pues seguramente Nos subiría más El porcentaje Bueno Eso sería por aquí Después Una vez que tengamos La misión Que le demos A iniciar misión Nos van a cobrar 200 recursos Que hemos dicho Que es la moneda Para esto Para hacer todas estas cosas Nos va a cobrar 200 recursos Y esto sería La recompensa Que nos da Eso en esa misión Y aquí tenemos Más misiones Que se nos van desbloqueando Según vayamos haciendo Se nos van desbloqueando Más misiones El aliado de combate Ya lo hemos visto Y ahora vamos a pasar A otras cositas Aquí en la CD Vamos a pasar Por ejemplo A Este Que sería El que nos da Una segunda especialización Porque al principio No iban a sacar Que el arma Artefacto Solamente Fuese Para la especialización Principal No se podría usar En una segunda Pero al final Blizzard Puso Esto Que podemos hacerlo Para la segunda Especialización Y para una tercera Especialización Como es el caso Del sacerdote Joli Del sacerdote Que tiene tres especializaciones Perdón Sacerdote Joli No Disciplina Sagrada Y sombras Entonces Tendríamos tres Armas artefacto Que Hay que subirla Una por una La arma artefacto Se sube Una por una Chicos No se pueden subir Si sube No se sube La restante O sea Primero nos centraríamos En subir Una a tope Y cuando tengamos esa Subir la otra O como vosotros queráis O subirla A la vez O como queráis Lo que pasa es que eso es el doble Más de trabajo Estas misiones Son las que siempre Hay que hacer Las que nos dan Lo de la segunda especialización O la tercera Estas misiones siempre hay que hacerlas Chicos Siempre Siempre Bueno Esto sería aquí El tablón de mando Ya lo hemos visto Que aparte de las misiones Los que estamos leveando También nos da La opción A coger la zona En la que queremos levear Bueno Ahora más cositas Si nos venimos por aquí Tenemos este Si lo vemos aquí En el minimapa Tenemos el mejora De la sede de clase Este hombre Lo que hace Es que nos va a mejorar Nuestra sede O sea Nuestro recinto ¿Vale? Yo he escogido estos Porque tampoco tengo mucha idea Y he visto Han sido los que he visto Más convenientes O sea Este Destino divino Aumenta la probabilidad De que las recompensas De misión Contenga una mejora De bonificación rara Esta es la que he elegido yo Porque me ha gustado más que esta Y esta también Y la otra Cada mejora que hagamos Nos va a costar Recursos Por ejemplo La próxima vida Va a costar 10.000 recursos O sea 10.000 monedas de estas Que vamos Que tenemos que conseguir Bastante Aunque se van consiguiendo Haciendo misiones Matando rares Y eso se van consiguiendo Pero tenemos que tener Bastante chicos Bastante Porque Porque las mejoras Esta cuarta Y la quinta Y la última Es una pasada Lo que pide Es una pasada Y tienen día Tienen día Y tiempo de Para que se complete O sea La próxima vida Va a pedir 10 días Esta pedía 4 Esta ya no Esta 3 días Y esta 1 día La primera es 1 día La otra 3 Y así progresivamente Van subiendo Hasta la última Que son 14 días El máximo Para que se complete Y tengamos la mejora De la sede Vale Esto por aquí Ahora vamos a seguir Hacia esta parte Que tenemos El reclutador De tropas O sea Sería este Este personajito Que tenemos aquí Que lo que nos hace Chicos Es que reclutemos tropas Si nosotros le damos Y venimos aquí Ahora mismo Yo no puedo Porque creo que tengo Todas mis tropas Ya reclutadas No campeones Chicos Los campeones Es una cosa Y las tropas Es otra Las tropas Son Los 5 Esos que yo Tenía antes Los 5 Personitas Los 5 Personajes Que tenía antes Esos serían las tropas Pues esto También te pide monedas Te pide recursos Porque todo pide recursos este, si le damos a reclutar todo nos va a salir aquí un mástil que tiene un tiempo y cuando termina el tiempo ya tenemos las tropas, también podemos verlo eso en la aplicación del móvil, en la aplicación del móvil también podemos recoger las tropas que se recogen cuando pasa el tiempo de que el tío lo está haciendo ahora, esto es una misión que tengo aquí en la sede estoy haciendo todas las misiones de la sede y ahora vamos a ir aquí que es la parte más importante bueno, una de las más importantes de la sede que es para mejorar nuestro arma-artefacto, chicos nuestro arma-artefacto, esto, el arma-artefacto la explicaré en otro vídeo porque si no vamos a ver este vídeo muy extenso este vídeo voy a explicar solamente la sede y el arma-artefacto no esto nos sirve para que nosotros aquí le demos cargas, o sea, talentos a las distintas habilidades que se nos pone bueno, eso por aquí sería el arma-artefacto, ya como he comentado antes todas las sedes son iguales no son como esta porque estas son del sacerdote pero todas las sedes tienen las mismas cosas las mismas cosas y creo que estaría todo, chicos creo que ya lo que es lo básico de la sede por lo que yo ahora mismo sé lo que es lo básico creo que estaría todo pero un apunte más, chicos nosotros vamos a empezar a empezar en la sede vamos a empezar con dos campeones solamente vamos a empezar solamente con dos campeones o sea por ejemplo yo empecé con Celia que era la que podía reclutar que estaba aquí en la misma sede y empecé con la suma sacerdotisa que también la recluté aquí de la misma sede estas serían las tropas que tendríamos que cogerlas en donde hemos ido antes que las reclutas tropas pues reclutas a esta gente los campeones no los dos primeros están en la sede y los otros dos creo que puedes tener un máximo de cinco campeones los otros dos se hacen haciendo las misiones del mundo en especial estas misiones chicos son súper importantes que hagamos la campaña de los sacerdotes en mi caso y lo que sea en vuestro caso una vez que seamos 110 las misiones de clase o sea la campaña de los sacerdotes la campaña de los chamanes la campaña de los warriors o pícaros o lo que sea hay que hacerlas chicos porque en estas misiones te dan más tropas en estas misiones te dan más cosas estas misiones son obligatorias que hay que hacerlas sí o sí siempre en los de la campaña serían obligatorias después vamos a ir al mapa bueno voy a salir de aquí de la zona y vais a ver chicos como ya he dicho los otros dos campeones no sé si lo he dicho pero bueno lo vuelvo a repetir los otros dos campeones me lo dieron en las misiones esas de sacerdote porque ya no hay otra forma de conseguirlo aquí en la sede solamente te dan dos y ahora vamos a salir al mapa que quiero que veáis una cosa quiero que veáis las misiones del mundo abierto las recompensas que nos dan aparte ahora nos vamos a ir a la aplicación del móvil también y le vamos a echar una ojeada a la aplicación del móvil es muy sencilla muy simple de entender es más simple incluso bueno es mucho más simple que esto bastante más simple y ahora nos vamos a ir a la aplicación y lo vamos a ver pero primero quiero que veáis el mapa en Isla Abruptas que si nosotros nos vamos por ejemplo Monte Alto aquí tenemos misiones que se nos abren una vez que somos nivel 110 y entregamos a Khadgar una misión y ya nos da él el librito este de misiones del mundo abierto que serían estas entonces aquí en Monte Alto tenemos misión la tenemos en todos los sitios y cada misión si nos ponemos encima nos dan nos dan una cosa por ejemplo esta busca a Arru Arru ese lo tenemos que matarlo y nos da 400 de recursos para la sede o sea sería la monedita de la sede después esta nos daría la sangre de Salguera esta nos daría otorga 220 puntos de poder artefacto es lo que hemos hablado antes chicos mejorar el artefacto y después en los diferentes sitios tenemos más también misiones de mascota tenemos esta también me toca poder artefacto esta me da equipo que es también muy importante chicos cuando seamos 110 hacer estas misiones para ir sacando equipo ir sacando equipo porque estas misiones no va a dar equipo y sería muy importante hacerlas bueno otra cosa que quiere decir también aparte de esto de esas misiones tenemos misiones pvp que serían como eventos pvp no encuentro ninguno si serían estos donde está la espadita sería el evento pvp que también nos dan recompensa chicos esto sería matarnos todos con todos y ahí y viva bueno chicos vamos a pasar ahora a la aplicación del móvil vamos a pasar a la aplicación del móvil que la vamos a ver ya a ver si me conecta a ver si me conecta espero que lo veáis bien porque es que muchas veces no sé que le pasa pero tarda en conectar pero es super fácil chicos la aplicación del móvil es super fácil ya estamos dentro este sería el mapa el mapa del mundo que sería la isla abrupta solamente la aplicación solamente funciona para las islas abruptas y vamos a ver por ejemplo lo que queríamos ver esto es igual que hemos visto antes chicos igual que hemos visto antes sería el mapa y aquí nos ponen las misiones y la recompensa que nos da por ejemplo esta nos da oro esta nos da la sangre esa si nos venimos nos venimos otra vez al mapa completo nos vamos por ejemplo a Asuna aquí por ejemplo esta nos daría un ítem nos daría este objeto que era lo que hemos dicho antes para sacar equipo después esta nos da el escudo de arma otorga 215 puntos se me ha ido 215 puntos de poder artefacto que era otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer para sacar poder artefacto y tenemos lo mismo que en el juego o sea aquí podemos ver las misiones nuevas si no estamos en casa tenemos la aplicación pues aquí podemos ver las misiones nuevas que nos salen cada día porque son misiones que salen diaria ahora si nos vamos a la primera pestañita aparecerían las misiones que tenemos en nuestra sede esto es exactamente lo mismo chicos lo mismo que hemos visto hemos visto antes por ejemplo si cogemos la misión 104 esta que voy a hacerla ya tenemos lo mismo nos pide sagrado igual que antes nos pide sagrado pues yo voy a coger la por ejemplo la Yaila esta que tengo aquí porque el otro campeón lo puse para que me acompañara por el mundo y nos da un 60% porque 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 nos da tan poco si tiene sagrado pues nos da tan poco porque es nivel 103 y la misión es 104 pues ahora le voy a coger un celote y lo voy a poner también entonces hay un 90% probabilidad que le voy a dar a iniciar sesión que me cuesta 200 recursos pero bueno no pasa nada iniciamos sesión pues esa misión ya estaría en curso si nos vamos a la pestañita de arriba de en curso aquí tenemos la misión que son 3 horas 3 horas lo que queda para que se complete esa misión y tenemos disponible pues 4 más que podemos hacerla de igual manera cogemos otra misión vemos esta que me pide un escudo de disciplina pues cogemos nuestro campeón que aquí nos pone lo que tiene lo que cada uno nos da porque las tropas nos dan solamente una habilidad los campeones no por ejemplo esta si la ponemos pues me da un 15% porque me da tan poco si tiene el escudo pues chicos me da tan poco porque ella es nivel 103 y la misión es nivel 107 obviamente me va a dar poco para subir los campeones pues sería haciendo misiones de estas o poniéndolos que nos acompañe como por ejemplo aquí aliado de combate poniendo que nos acompañe nos acompañe mientras nosotros hacemos la misión esta de mundo abierto pues ese personaje va a subir de nivel a medida que nosotros vayamos completando misiones bueno si nos vamos al reloj quiere decir lo que nosotros estamos haciendo los recursos que nosotros tenemos que tenemos el grupo de acólitos y la banda de celotes esto sería nuestros reclutas aquí no están nuestros campeones serían nuestras tropas nuestras tropas que yo tengo tres grupos de acólitos y dos celotes los celotes tienen tres corazones no sé qué quiere decir serán más poderosos creo yo y tres pues acólitos tres que son menos poderosos bueno si nos vamos aquí a seguidores aquí es donde tenemos toda nuestra gente que tenemos aquí los que aparecen en negrita son los que están ahora mismo en misión además que le pone el tiempo por ejemplo el último tres horas porque está en misión y la ya y la igual tres horas porque está en misión y si nos vamos al librito pues aquí tenemos nuestra sede lo que nosotros estamos mejorando la sede lo que antes hemos visto que esta si le picho me pone que le faltan cuatro días todavía para que termine de completarse aquí también podemos mejorar la sede chicos podemos si no estamos en casa no tenemos el PC delante pues desde el móvil podemos mejorar nuestra sede podemos mandar nuestra tropa y nuestras tropas nos van consiguiendo recursos nos van consiguiendo oro porque hay misiones de oro como por ejemplo esta que nos va a dar 164 oros y también nos va consiguiendo no sé si hay misiones de equipo no lo he visto todavía pero también de experiencia estos son 900 puntos de experiencia para nuestro equipo o sea para nuestros campeones que vayan a esta misión así también podemos subir a los campeones de nivel 600 puntos de experiencia y ya nada más chicos esto sería la aplicación del móvil que es muy facilita aquí tenemos la misión que tenemos en curso y aquí tenemos el mapa para que al diario vayamos mirando las misiones que se nos se nos activan por ejemplo esto me da un no sé qué un avalorio pues mira si me interesa el avalorio pues voy a hacerla si no me interesa no pero yo veo chicos que está muy entretenida lo que es la esta vamos a dar ya la aplicación vamos a dar ya esto está bastante entretenido chicos porque así no solamente nos restringe a estar delante del PC para poder hacer estas cosas es lo mejor que ha podido ser Blizzard ponernos la APK porque la gente es lo mejor que estamos trabajando tenemos que viajar o tenemos que hacer cualquier otra cosa pues así podemos por lo menos nuestra serie podemos conseguir oro podemos conseguir cosas por lo menos estas cosas podemos llevarla podemos hacerlas simplemente no tenemos que estar 24 horas delante del PC aunque luego cuando lleguemos a casa ya si tendremos que hacer las misiones normales de mundo abierto y estas cosas la expansión está bastante bien chicos está bastante bien para la gente que le gusta el PvE porque de PvP veo poco a mí me gusta el PvP de PvP ahora mismo veo poco es todo PvE pero nos da así unas cosas chicos como siempre tienes cosas que hacer no es una cosa así de wow que diga hostia es un coñazo o no sé qué porque las misiones son súper fáciles misiones son fáciles hay muchas y la aplicación y la serie y eso es como que los tiene como que Blizzard los quiere tener un poco distraídos entretenidos no sé pero por lo pronto al principio los está consiguiendo está bastante bien está bastante guapo y nada chicos espero que os hayáis enterado no sé si explico muy bien explico el puto culo pero bueno si os ha quedado alguna duda dejadme un comentario preguntarme y intentaré claro lo más que pueda bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.